Hola amigos, bienvenidos a Júntate con Isa. Si esta es la primera vez que nos visitas, bienvenidos. Y si esto es algo que te interesa, espero y te suscribas a mi canal porque aquí te hablamos de cómo mejorar tu salud, tener energía, perder de peso mientras comes, bien rico. Les presento a mi amigo, preséntate. Hola, me llamo Aldrich y también trabajo con ella. Me gustaría bajar de peso para que en verano ya tengo mi cuerpo que necesito, que quiero, que quiero. Y se me hace bien padre porque Aldrich tiene 20 años y entonces aquí en el reto, por ejemplo, vamos a ver cómo es que una persona con el metabolismo joven, pues, procesa la comida y cómo es, cómo se siente. Y se me hizo muy padre la idea y muy interesante. Vamos a ver cuánto pesa este chamaquito. 219 libras. Ahorita vamos a ir al supermercado para que él se compre todos los alimentos que necesita. Va a estar haciendo el menú de la próxima semana. Va a empezar con el menú mañana. Obviamente, él va a ajustar sus macros a su estatura, a su peso, a su edad, etcétera, etcétera. Pero va a tener ya una base con el menú que le estoy dando. ¿Algo para decir? Pues, quiero decir que yo cuando estaba en 2016, traté este reto de keto, pero no me salió bien. Pero sí, en una semana sí me bajé 10 libras. Entonces, me gustaría bajar más para, como les dije, para tener el cuerpo que me gustaría tener. Amigos, ya estamos de regreso. Ya acabamos las compras. ¿Y cómo te gustaron tus compras, Ahorita? Bien, todo bien. Diles qué compraste. Compramos salmón, MCT oil, el extra. ¿Coco? Sí, el aceite de coco. Sí, y el... Carne molida. Carne molida. Salmón. Salmón, queso, unas nueces para comer. Compramos también las verduras que eran repollo, ¿verdad? Sí, bruselas. Bruselas, sí. Y también compramos brocoli con colifero, entonces. Y ya está listo, compramos para que se hagan sus electrolitos. Y ya sabe que se debe hidratar bastante. Este, y ya está listo para empezar la próxima semana y a ver si viene el próximo, no este lunes, pero el próximo lunes para pesarlo. Ok, gracias amigos, si les gustó este video, no olviden de darle un like y suscribirse al canal. Bye.